El Conde, Amor y Honor Este lunes Te dije que no le quitaras la vista de encima a mi comida Mientras Josefina hace un impactante descubrimiento Te quieres matar El Conde podría perder a un aliado Con mucho gusto te puedo ayudar Voy a intentar que trabajemos con ella Y lo que es peor Tú todavía estás enamorado de ella, ¿verdad? A Mariana A nuestra oportunidad, por favor El Conde, Amor y Honor Este lunes, 10.9 Centro Por Telemundo